Música Virginia Blanco Tardío Nació en la ciudad de Cochabamba, Bolivia El 18 de abril de 1916 Y falleció el 23 de julio de 1990 Sierva de Dios Laica, maestra, catequista Y dedicada a los pobres Segunda de cuatro hermanas Alicia, Virginia, María Luisa y Teresa Hijas de Luis Pío Blanco Unzueta Y Daría Tardío Quiroga La familia Blanco Tardío Tenía una de las más bellas casas de Cochabamba Ubicada en la plaza principal Y toda la familia era profundamente religiosa Virginia fue la más influida e influyente en la fe católica El mayor amor de su vida fue ayudar a los pobres y educar a los niños A la edad de 32 años Obtuvo el título de bachiller en Humanidades En el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús Al que se mantuvo vinculada como miembro de la congregación mariana De antiguas alumnas Así fue como comenzó su experiencia de maestra De religión Y también la motivó a aprender quechua Que es uno de los idiomas de Cochabamba Teniendo la oportunidad de servir a los niños en su propia lengua Para la enseñanza de catecismo Refería que era muy importante Que los niños y adultos pudieran hablar con Dios en su lengua natal Pues serían más auténticos La sierva de Dios, Virginia Blanco Poseía una cultura general muy superior A la de la mayoría de las mujeres de su época Y tenía amplio conocimiento bíblico y teológico Lo que le permitió ser una catequista ejemplar Preparaba niños, jóvenes y adultos Para la recepción de los sacramentos Y en más de una ocasión Bautizó a niños en peligro de muerte Fue muy querida por sus alumnas A las que enseñó religión en varias escuelas fiscales de Cochabamba Por 40 años De los cuales más de 10 Los trabajó sin recibir salario a cambio La felicidad se consigue Cuando te consagras a hacer lo que realmente deseas Para el resto de tu vida En última instancia Es vivir el amor para el que has sido llamado Reflexionaba entonces la sierva de Dios En su servicio a los pobres En el 1954 Funda una cocina económica en su casa Que luego pasó a ser Un grupo de comedores sociales Que aún está en funcionamiento Desde muy joven Desde muy joven Virginia fue militante activa de la Acción Católica Y durante muchos años Presidenta diosesana de la Asociación de Mujeres de Acción Católica En el 1962 Fundó el grupo de oración y amistad Cuyo asesor fue el padre Julián Sayos El grupo se formó teniendo como base Algunas exalumnas del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón El 8 de diciembre de 1977 En su casa natal Virginia Blanco inauguró un policonsultorio Llamado el Rosario para atender a las personas pobres A decir De quienes vivieron trabajando Y la trataron A lo largo de su vida Vivió en grado heroico la fe La esperanza y la caridad Además de otras virtudes O si se prefiere Porque plasmó Y tradujo en su vida El Evangelio de Jesús De Virginia Se puede decir Aquello que Pablo dice De los fieles de Corinto Nadie puede negar Que ustedes son Una carta de Cristo Escrita por el Espíritu Santo De Virginia Podemos decir Que su vida Fue esa carta de Cristo Escrita en grado heroico Carta en defensa Y confirmación del Evangelio Que quienes Conocieron a Virginia Pudieron leer Y entender La sierva Virginia Murió De un paro cardíaco En la noche del 23 de julio De 1990 A los 74 años de edad La oración No la encerraba en sí misma Sino Que la abría A la acción En favor de los demás Aprendió Desde muy joven Que una piedad Que no desemboca En el servicio A los demás Es una piedad vacía Virginia Por así decir No olía A incienso Su vida Estaba al servicio De la familia Que la rodeaba Del trabajo En los colegios Fiscales De la preparación De la catequesis Que impartía en ellos De la preparación De los alimentos Cada día En favor de los pobres Y de la atención A los enfermos En el policonsultorio Que abrió En su casa Aunque procedía De una familia Acomodada Supo plasmar En su medio El amor A los necesitados Vivir austeramente Y abrir su casa Y su familia Al servicio De los más desafortunados Se anticipó Sin hacer ruido Ni propaganda A poner en práctica El respeto A la lengua autóctona Y al campesinado Sin discriminar A las personas Por la lengua O condición social Los de su familia Que convivieron Con ella Lo aprendieron De ella Y quienes La atendían Atestiguan Que las trataba Como parte De su familia Virginia Era boliviana Y nació Y vivió Y murió En Cochabamba El 23 de julio De 1990 El Papa Francisco La declaró Venerable El 22 de enero Del año 2015 Virgenia Blanco Tardío Nació En la ciudad De Cochabamba El 18 de abril De 1916 Y falleció El 23 de julio De 1990 Sierva de Dios Laica Maestra Catequista Y dedicada A los pobres A los pobres